¿Sabía usted que existen más de 25 partidos políticos inscritos en el Jurado Nacional de Elecciones aquí en el Perú? Esta información la estoy corroborando hoy, 17 de abril del 2024, amigos. Así que para el 2026 tenemos muchas opciones para poder elegir y no tener que elegir a los mismos de siempre, a los partidos tradicionales como Fuerza Popular, Acción Popular, etcétera, etcétera. Tenemos dos años para poder corroborar la información, para poder verificar quiénes son los representantes de estos nuevos partidos políticos que quizá ni los conociamos. Así que tenemos más de 25 opciones para poder votar en este 2026. También te voy a enseñar cómo verifiques si es que estás afiliado a algún partido político, porque no vaya a ser que por allí viste una fila y te dijeron oye ven te estoy regalando una gaseosa y firma aquí y te hayan afiliado a algún partido político. Te voy a enseñar cómo sepas si es que estás inscrito a algún partido político y si es que tú lo sabes, pues de repente quieres desafiliarte. También te voy a enseñar cómo desafiliarse de estos partidos llamados partidos políticos. Que quédate hasta el final del video si es que crees que este tipo de información es importante, pues no te olvides de compartirla con más personas. Para ello lo primero que tenemos que hacer es ingresar a la página oficial del Jurado Nacional de Elecciones. Los enlaces te los voy a dejar allí en la descripción, aquí en YouTube. Entonces ingresamos a la página oficial del Jurado Nacional de Elecciones, le damos un clic, esperamos que cargue. Una vez que ha cargado, miren, esta es la página oficial del Jurado Nacional de Elecciones. Acá al lado izquierdo nos están saliendo los distintos comunicados. Como el objetivo de este video es enseñarte cómo verifiques si es que estás afiliado a algún partido político, cómo verifiques los partidos políticos que están inscritos a la fecha al día de hoy, 17 de abril del 2024, y también cómo desafiliarte de un partido político, o sea, qué requisitos tener en cuenta para la desafiliación. Cerramos estos comunicados, si ustedes quieren pues lo leen ahí con detenimiento. Lo cerramos, lo cerramos. Y para saber qué partidos políticos están inscritos, que es el primer punto, pues vamos acá en la parte superior, buscamos la opción que dice partidos políticos y autoridades. Bajamos en el primero donde dice registro de organizaciones políticas, a la mano derecha se va a desplegar más opciones. Y vamos hasta la opción donde dice acceso público al sistema de registro de organizaciones políticas y le damos un clic. Una vez que le hemos dado un clic, se va a abrir otra pestaña. Aquí en esta otra pestaña, pues vamos a encontrar distintas opciones. Entonces, son cuatro en realidad, ¿no? Una que es consulta ciudadana, la otra que es organizaciones políticas, estadísticas y modelo de la página web. Para el primer punto, que es saber cuántos partidos políticos están inscritos a la fecha de hoy, 17 de abril, pues vamos en la parte donde dice organizaciones políticas y bajamos hasta donde dice ingresar. Le damos un clic y vamos en la primera opción que dice directorio de organizaciones políticas. Y le damos un clic y esperamos que cargue. Una vez que ha cargado, nos sale directorio de organizaciones políticas, el directorio más fácil y completo para ubicar los datos de contacto de todas las organizaciones políticas. Por el lado de tipo, lo dejamos tal cual, donde dice partido político, pero en el lado de estado, seleccionamos la parte donde dice inscritos. Miren, hay otras opciones donde sale en proceso de inscripción, inscripción cancelada y culminó proceso sin inscripción. Para el caso, le damos aquí en inscrito, tipo partido político, estado, inscrito y le damos buscar. Esperamos que cargue y mire la magia. Miren cuántos partidos políticos existen registrados al día de hoy, 17 de abril del 2024. Existen 27 partidos políticos, amigos. Tenemos muchas opciones para poder elegir responsablemente en este 2026. Tenemos dos años todavía para poder verificar quiénes integran a estos partidos y corroborar la información. Aquí tenemos, por este lado izquierdo, los partidos políticos y también su fecha de inscripción, como por ejemplo este Partido Democrático Unido por el Perú, se ha inscrito el 13 de marzo del 2023. Allí están los partidos políticos y su respectivo símbolo. Por el otro lado tenemos la información, dónde están ubicados la dirección de estos partidos políticos y quién es el titular o el personero legal. Aquí están también, miren, sus respectivas direcciones y sus correos. Aparentemente estos son los correos oficiales de cada partido. Pues ustedes ahí lo ven con detenimiento y van haciendo un análisis y ya no, para ya no estar votando por los tradicionales o por los que básicamente nos venden los medios de comunicación tradicionales. Tenemos 27 partidos políticos a la opción en la cual vamos a poder elegir en este 2026. De repente en lo que va, en lo que queda de estos dos años, de repente se pueden inscribir más. Quién sabe, pero el día de hoy, 17 de abril del 2024, siendo las 5 y 8 de la tarde, este es el total de partidos inscritos. O sea, 27 partidos. Tenemos eso. Y bueno, ustedes ahí ya lo checan con detenimiento. Ahora sí, vamos al siguiente punto, que era mostrarles si es que ustedes o que sepan básicamente si es que están afiliados a algún partido político. Vamos a ese punto. Regresamos. Vamos atrás. Esperamos que cargue. Listo, por aquí está cargando. Y nuevamente vemos las cuatro opciones que vimos hace un momento. Consulta ciudadana, organizaciones políticas. Aquí hemos ingresado estadísticas y modelo de la página web. Para verificar si es que estamos afiliados a un partido político, pues vamos acá en la primera opción que dice consulta ciudadana. Le damos en ingresar, consulta de afiliación. Le damos un clic. Una vez que le hemos dado el clic y que ya cargó la página, nos sale consulta detallada de afiliación. Este formulario le permitirá, colocando su DNI, conocer el historial de cualquier ciudadano como integrante de un partido. Se muestran todos los registros de afiliación ciudadana desde el 2004. Miren, desde el año 2004 a la actualidad. Aquí, pues ingresamos el número del DNI. Vamos a inventar un DNI. Ustedes allí ponen su número de DNI o de quien quieran consultar, ¿no? Y le damos en consultar. Está cargando la página. Y si es que estamos afiliados, pues en esta parte de acá abajo, donde dice historial de afiliación, tendría que salirnos aquí. Estás afiliado a tal partido desde tal fecha. Pero en este caso, si es que no estás afiliado, pues nos va a salir así. Historial de afiliación, ninguno. Ahora, Luis, salí afiliado y yo ni sabía. ¿Y ahora qué hago para desafiliarme? Pues para ello, vamos al siguiente paso. Si tú aquí saliste como afiliado, de repente en algún momento te dijeron, ¡Eh, venga, venga, tómese una canciosa y firme aquí! Y te afiliaron a un partido político y tú ni enterado. Pues ahora tienes que desafiliarte. Y para poder desafiliarte, tienes que considerar la siguiente información. Para ello, vámonos a la página de inicio. Nuevamente regresamos a la página de inicio, que es esta, ¿no? Esta es la página del Jurado Nacional de Elecciones. En este caso, vamos acá donde dice servicio al ciudadano. En la segunda opción, recuerden que hace un momento ingresamos acá en partidos políticos y autoridades. Ahora vamos en servicios al ciudadano. Bajamos en preguntas frecuentes. Y en la mano derecha, vamos acá donde dice... A ver, a ver, a ver. Desafiliación a una organización política. Y le damos un clic. Esperamos que cargue. Van en 30, 50, 100%. Y aquí está, miren. Preguntas frecuentes. Desafiliación a una organización política. ¿Qué información debemos tener en cuenta para poder desafiliarnos? Ya sea por renuncia porque te afiliaste con tu consentimiento o ya sea por desafiliarte ya que te afiliaron pues sin tu consentimiento. Por esas dos opciones. Vamos a leer un poco, ¿no? En el punto uno nos dice qué es una afiliación a una organización política. Ustedes ahí leen detenidamente. En el punto dos, qué es una renuncia a una organización política. En el punto tres, ahí está lo importante. ¿Qué se debe hacer para dejar de formar parte de una organización política? Que básicamente en estos últimos años es otro tipo de organización. Pero, ¿qué se debe hacer para dejar de formar parte de una organización política? Pues existen los dos supuestos de desafiliación a una organización política. Una por renuncia con conocimiento que tú te has afiliado y la otra es por afiliación indebida. En el punto cuatro, nos dan los requisitos por renuncia, miren. Para tramitar una renuncia, dice solicitud de renuncia dirigida al director nacional de registro de organizaciones políticas, el cual debe contener básicamente nombres y apellidos completos del solicitante, DNI, dirección, expresar su deseo de renunciar a la organización política y el nombre de la organización política, firma del solicitante y huella digital del solicitante. Aquí, en la parte de acá arriba, nos están dando los enlaces para poder hacer o llenar todos estos datos. Le damos un clip y nos va a derivar a llenar esta información que nos está solicitando. Tener en cuenta, miren, tener en cuenta, ojo, el trámite es gratuito y el ciudadano no deberá contar con multas electorales. Para gestionar el trámite de su desafiliación, deberá presentarlo a través de la plataforma de mesa de partes virtual, debiendo registrarse previamente por única vez. ¿Dónde está esa mesa de partes? Acá abajo nos están dejando también los enlaces para ingresar directamente allí. Ahora vamos a la otra opción para desafiliarte, que es una afiliación indebida. Te afiliaron indebidamente y tú quieres desafiliarte, pues hay que tener en cuenta lo siguiente. Dice, es cuando un ciudadano es afiliado a una organización política sin su consentimiento. Ante dicha situación, éste puede solicitar ante la Dirección Nacional de Registro de Organizaciones Políticas que se registre su desafiliación. ¿Qué debemos tener en cuenta? Pues, llenar una solicitud de desafiliación por afiliación indebida dirigida al Director Nacional de Registro de Organizaciones Políticas, las firmas en el documento y su huella digital. Aquí nos está dando también el enlace para hacer todo lo que nos está solicitando. También, presentar una declaración jurada de afiliación indebida, anexo 9. ¿Dónde encuentro ese anexo 9? En la parte de acá abajo también nos están dejando el enlace para hacer esa declaración jurada, ¿no? Para llenar esa declaración jurada. Miren, algo que realmente es indignante, aparte de que te hayan afiliado indebidamente, es que se va a tener que pagar para que te desafilien. ¿Cuánto se tiene que pagar? Pues, 46.20 soles. Miren, eso es lo que indigna, ¿no? Que aparte de que el partido político te afilió indebidamente, pues hay que tener que pagar 46.20 soles para que te desafilien. Este pago se tiene que hacer en el Banco de la Nación con el código 0487. Miren, hay que pagar para que te desafilien. Tener en cuenta, el ciudadano no deberá contar con multas electorales para gestionar el trámite de su desafiliación. Deberá presentarlo a través de la plataforma de Mesa de Partes Virtual, debiendo registrarse previamente por única vez. Y aquí está, miren, aquí está el enlace que nos deriva a Mesa de Partes. Hiciera todos esos datos, pero el tema por cuestiones del tiempo, pues el video se va a extender demasiado. Ahora, en el punto 7, dice, el ciudadano puede solicitar una constancia de su estado de afiliación, pero aquí en este caso nada es gratis. En este caso, hay que pagar igual, para que te den una constancia de el estado de afiliación, pues hay que pagar 44.20 soles. Este es el costo, miren, 44.20 soles. Y se paga en el Banco de la Nación con el código 04.85, miren, ahí está. O sea que aquí sí lo que indigna es que si te afiliaron indebidamente y quieres desafiliarte, vas a tener que pagar los 46.20 soles para que te desafilien y hacer todo este trámite, ¿no? Hay que tener cuidado donde firmamos y tener en cuenta toda esta información para que te puedas desafiliar. Si es que crees que este tipo de información es importante, si es que crees que todos la deberíamos conocer, pues no te olvides de compartir el video y de suscribirte al canal de YouTube porque compartimos información que podría interesarte. Nos vemos más adelante. Chao.